Bienvenidos a una edición más de Causa Justa, Paraguay es noticia a nivel mundial por la incautación del mayor alijo de cocaína en la historia de toda Europa, 23 toneladas de cocaína que salieron de Asunción supuestamente según los primeros indicios en el mes de octubre y en el mes de octubre se recuerdan hubo se cayó acá en Paraguay un cargamento de tres toneladas de cocaína estamos diciendo entonces que en total en el mismo periodo de tiempo llegaron al Paraguay y fueron procesadas envasadas y luego colocadas en contenedores ocultas estas cargas en el material legal un total de 26 toneladas de cocaína esto revela la fortaleza la fuerza y la manera en cómo trabajan estas verdaderas organizaciones mundiales del crimen organizado en el año 2015 la distinguida colega mexicana periodista de investigación entre otros medios del famoso periódico reforma de la ciudad capital de México publicó un libro que se llama todo lo que necesita saber sobre el narcotráfico es un libro de cabecera para todos aquellos que queremos saber más cómo se mueve el narcotráfico a nivel mundial y les digo algo para relevar la importancia de la cantidad de dinero que mueven estas organizaciones criminales en su primera parte este muy importante libro de investigación periodística dice las ganancias del narcotráfico son imprecisas por su naturaleza de negocio ilegal las naciones unidas tiempo atrás arriesgó el número más alto según las naciones unidas el crimen organizado las drogas en su conjunto mueven 350 mil millones de dólares al año estamos hablando que estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas ilegales mueven mueven más dinero que un que centenares de países en total son más fuertes económicamente que centenares de países es por eso que la caída de estas 23 toneladas de cocaína de cocaína en alemania y en bélgica que presuntamente salieron de paraguay además de ser un golpe a la imagen de nuestro país revelan que paraguay se está convirtiendo ya se ha convertido en el principal puerto en la zona de la de cocaína especialmente de cocaína que va a europa a oriente medio y asia incluidos e incluso porque porque anteriormente ya hace años pasados en bélgica cae una carga de 12 toneladas de cocaína que salieron también de paraguay entonces esto revela de que el estado paraguayo debe hacer mucho más el estado o atravesar a cualquier gobierno en lo que hace a políticas de combate a estos grupos criminales está muy bien el destruir marihuanales está muy bien el que caigan cargas de marihuana que van al brasil principalmente está muy bien que se combate se combata el microtráfico muy bien pero no podemos dejar de observar no podemos soslayar que estas cargas de cocaína y multimillonarias en valor tienen a paraguay como uno de sus principales puertos hacia las zonas de consumo increíble cierto increíble algo hay que hacer y es mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora a la vuelta del corte vamos a hablar hoy estoy rodeado de mujeres por suerte vamos a hablar hoy del día de la mujer paraguaya desde el abordaje de tres visiones distintas a ver vamos a hablar de este tema a la vuelta al corte el día de la mujer paraguaya conmemora recuerda una gesta de las heroínas llamadas las residentas que en la guerra grande contra la triple alianza renunciaron a todo entregaron lo poco que tenía para seguir sosteniendo al ejército lo donaron lo entregaron todo sin embargo en el paraguay hay poco que festejar con respecto a la mujer paraguaya al día de la mujer paraguaya no es un día de festejo es un día de recordatorio de que en el paraguay la igualdad está muy lejos aún la igualdad entre el hombre y la mujer ser mujer en paraguay es una cuestión bastante complicada pero queremos abordar esto con datos concretos y comenzamos con la señora ministra del ministerio de la defensa pública la doctora lorena segovia para hablar con ella con respecto a los casos que recibe su institución que está bajo su mando ahora en especial desde el momento de la vigencia de la ley especial que protege a la mujer contra todo tipo de violencia en donde los defensores públicos las defensoras públicas se convierten en abogados querellantes por así decirlo no necesariamente en abogados defensores obviamente hay muchos más matices en esa ley pero en general se entiende de esta manera y para hablar de eso está con nosotros la doctora lorena segovia gracias doctora por acompañarnos en el día de hoy sí buenas noches héctor muchas gracias por esta oportunidad efectivamente en un día como hoy recordamos y debemos poner en contexto la realidad de la mujer a partir de un hecho histórico que determinó que sea hoy el día de recordación especial de la mujer paraguaya y efectivamente en este tiempo desde ese momento hasta ahora hemos avanzado tampoco podemos decir de que nos encontramos en la misma situación de social ni jurídica que en ese momento estamos peleando por la igualdad la constitución de mil 992 marca un hito histórico en el reconocimiento de derechos y quiero puntualizarte que en ese evento de la constituyente intervinieron grupos de mujeres donde fueron planteando diferentes posibilidades para los artículos constitucionales a partir de allí en un reconocimiento constitucional de la igualdad del hombre y de la mujer se derivan una serie de normas y una de ellas es la ley que de establece el sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia con la participación de varias instituciones y esta ley tiene una trascendencia muy importante porque en primer lugar reconoce hay un reconocimiento del estado de la existencia de la violencia contra las mujeres porque por mucho tiempo se desconoció la existencia de la violencia o sea esto era una cuestión que era una pelea de parejas donde las personas evitaban inmiscuirse si me permitís un acercamiento esa violencia además de otras situaciones se revela con toda fuerza que en los centros penitenciarios de mujeres el 90 por ciento de las mujeres que cumplen proceso o condena es porque están directamente vinculadas al microtráfico el 90 por ciento y muchas de estas mujeres se dedican al microtráfico están vinculadas al microtráfico por falta de oportunidad laboral por falta de acceso a un justo y bien remunerado puesto de trabajo eso sí no 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 se puede dejar de lado eso doctora no no se puede dejar de lado y la atención a las mujeres que están privadas de libertad exactamente así como se es la referencia tiene su origen en diferentes situaciones de exclusión por ejemplo uno de ellos la pobreza y otro también la coacción de sus parejas o familiares las mujeres que están en su mayoría y que son asistidas por la defensa pública vienen esas han sido procesadas en razón de que fueron eran mulas estaban transportando o microtráfico eso genera otra serie de problemas problemas en la familia porque generalmente esa mujer se hace cargo de sus hijos de sus padres y cuando es privada de libertad los hijos las hijas quedan a al mes a merced del estado y allí tenemos otra vez se entra en el círculo a partir del cual los niños niñas adolescentes llegan a la institucionalización en los hogares de abrigo sea realmente la situación estas diferencias que podemos decir que son violentes una violencia estructural provoca una situación de exclusión para muchas mujeres puntualmente respecto a esta ley y al reconocimiento que hace el estado de la existencia de la violencia contra las mujeres establece todo un sistema de protección dentro del cual se encuentra la defensa pública dentro de la defensa pública tenemos 16 defensoras y defensores que están especializados en esta ley y en lo que significa la atención y representación de mujeres víctimas de violencia estos defensores y defensores se encuentran distribuidos por todo el país y también tenemos una oficina en ciudad mujer a cargo del ministerio de la mujer donde estamos recibiendo asesorando a las mujeres todavía podemos decir que muchas mujeres que son víctimas de violencia asisten a la defensa pública para asesorarse y que el proceso que lleva desde el asesoramiento hasta la judicialización en la cual se pide por ejemplo una medida de protección lleva un tiempo en algunos casos rápidamente se accede a plantear una denuncia o a solicitar una representación en otros casos no la diferencia vamos a un 50 por ciento de mil ochocientos dieciocho casos que fueron evacuados asesorados por la defensa pública a judicialización llegamos 850 quiere decir esto en el análisis que hacemos que no la la actividad jurisdiccional es recurrir al juez para solicitar una medida de protección lleva un tiempo y ese tiempo requiere de un abordaje especial no solamente por el operador de justicia propiamente que es el defensor o la defensora sino también de todo un equipo técnico que debe acompañar a la mujer ese es el valor agregado que en este tiempo le hemos aportado a los defensores y defensoras especializados que puedan ir más allá del simple proceso sea más allá de presentar un escrito sino que puedan tener la capacidad y las habilidades blandas la empatía suficiente de poder acompañar todo el proceso previo y también después de obtener la orden de protección ahora con relación siempre los números nos pueden acercar a una realidad con relación a eso qué dicen los números en cuanto a esta ley o en cuanto a la situación de judicialización de derechos vulnerados de las mujeres en el paraguay bueno desde que nosotros hemos instituido establecido la defensoría especializada en el año 2020 es donde realmente hemos tenido la posibilidad de desarrollarlo con mayor amplitud hablamos de un número de 1818 casos y judicializados 850 quiero aclarar que la defensa pública está para representar a la mujer víctima eso que significa que nosotros no actuamos de oficio nosotros no somos el ministerio público sin embargo nosotros somos si prestamos el servicio totalmente gratuito obviamente de acompañar representar representar asesorar a la mujer víctima porque me dirán algunos la ley establece la innecesariedad ante el juzgado de paz de la representación profesional de un técnico en derecho como somos los abogados la práctica ha demostrado que es necesaria la presentación de un especialista de un abogado es necesaria es necesaria porque la ley establece o da todo un catálogo de violencia que hasta hoy no está internalizado totalmente en el mundo jurídico estamos partiendo de conceptos tan básicos como simplemente violencia psicológica violencia física sin embargo hay una gran gama y otra cosa que también pudimos verificar en este tiempo es que la ley necesita ser comprendida y aplicada por todos los operadores que significa esto tanto por la defensa pública por supuesto pero también por el poder judicial a partir del trabajo de los juzgados de paz creemos que hemos dado pasos para adelante y este año 2020 vamos a fortalecer la defensoría especializada tanto en asunción como en central porque la característica de esta defensoría es que está abarcando todos los juzgados de paz de la circunscripción y eso es mucho 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 trabajo y mucho tiempo porque ir de un juzgado a otro un juzgado de paz tiene su implicancia de movilidad de tiempo que se le asista la persona entonces vamos a dar un primer paso con nuestro presupuesto asignando dos defensoras o defensores más en especializado contra la violencia hacia las mujeres y en el presupuesto 2022 de acuerdo a cómo vaya la situación económica del paraguay la pandemia nos permite vamos a hacer un planteamiento de tener 80 defensores y defensoras públicas especializadas en un análisis de que cada circunscripción necesitaría cinco defensores es más lo que revela lo siguiente y no es que estoy siendo contrera o mala leche si me permitís esa expresión señora ministra pero el hecho de que ustedes aumenten la cantidad de defensores públicos para representar a mujeres de violencia contra la mujer revela de que en sí el sistema no está pudiendo combatir eficazmente para reducir la cantidad para que estos temas no lleguen a la judicialización para porque cuando cuando ustedes intervienen cuando interviene cuando interviene el ministerio público cuando interviene el juez cuando interviene el juez de paz el hecho ya se cometió el hecho ya se cometió y también hay otra pata y discúlpame ya para esto ir cerrando el sistema se olvida del agresor total el agresor debe ser contenido si tiene algún problema psicológico obligado al tratamiento o sea nos estamos olvidando de algo que vos sabes que discutimos muchísimas veces señora ministra la asistencia muchos casos llega tarde pero la contención no del punto sino contención punitiva si me permitís esa expresión verdad que no es correcta académicamente del agresor no está presente en la política señora ministra si esa es una una deuda una si un espacio insuficientemente explorado o atendido si bien nosotros hablamos desde las masculinidades positivas de cómo ir formando la esa 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 conciencia de igualdad es un proceso cultural un poco largo es un proceso poco largo pero tenemos que dejar tenemos que dedicarle tiempo a considerar que la violencia es una manifestación de una realidad social de estas estructuras en las cuales hombres y mujeres no se consideran iguales en la práctica entonces toda esta declaración fantástica y necesaria de reconocimiento de derechos deben ser internalizados en el día a día desde todos los puntos de vista desde el lenguaje en la forma de tratar la educación en la disminución de la brecha salarial en el hecho de que hoy nosotros en la defensa pública tenemos más de nueve mil juicios de asistencia alimenticia de los cuales seis mil han sido presentadas por mujeres entonces allí ya te das cuenta de que existe una clara situación de diferencias diferencias que no se pueden dejar de atender perfecto finalmente un dato más para agregar una reflexión más para agregar la otra reflexión final es que realmente dentro de la defensa pública y no solamente dentro de la institución sino a nivel de estado debemos bregar por la igualdad de derechos entre varones entre hombres y mujeres y esa igualdad de derecho pasa por fortalecer los sistemas el sistema educativo y también por el actuar de las instituciones que tienen a su cargo la protección de las mujeres muchas gracias doctora lorena cebolla ministra de la defensa pública titular del ministerio de la defensa pública un dato para son datos que hay que seguir debatiendo y seguir dialogando a la vuelta al corte continuamos con este tema el derecho de la mujer la igualdad políticas públicas correctas internalización de nuevas formas de entender la igualdad o de reconocer a la misma este y otros temas a la vuelta al corte nos acompaña la doctora libia nazaya con ella queremos hablar de su expertise como ex fiscal como primera fiscal a cargo de la unidad especializada de violencia contra la mujer en el ministerio público su expertise como en política de estado como viceministra queremos hablar en su conjunto de las herramientas que se deberían agregar a la estructura normativa en nuestro país no para castigar la violencia contra la mujer porque ahí llegamos tarde insisto sino para de alguna manera prevenir la violencia contra la mujer se puede prevenir la violencia contra la mujer doctora sayas sin duda la política preventiva por excelencia es la educación en igualdad y una educación que debe empezar en los hogares que debe llegar a las mallas curriculares y una educación que debe estar sobre la base de esa normativa que vos muy bien mencionas una normativa que viene desde la constitución nacional que a partir de ahí nos remita a compromisos del estado del sistema universal interamericano y de allí luego una ley integral con ese enfoque de integralidad que es lo que quiere es demostrarnos que el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia porque hablar cuando cuando ponemos en el mismo escenario los derechos de la mujer verdad y la punibilidad para defender esos derechos creo que estamos abordando equivocadamente porque consideramos que la única manera de enfrentar la violencia contra la mujer es la punibilidad pero yo me hablamos de una situación que ya se dio el daño ya fue causado no sirve cuando hablamos de punibilidad ya hablamos de la conducta penalmente relevante que ingresa al sistema de justicia sea a través de una comunicación de la policía sea a través del ministerio público en su actuación oficiosa al ser un hecho punible de acción penal pública sea de la manera que sea como vos bien lo decís es llegar cuando la conducta ya se realizó cuando el daño fue causado el daño fue causado y la víctima requiere urgentemente medidas de protección que significa llevar antes es llegar justamente es trabajar en la prevención no solamente desde la capacitación sino con el trabajo diario de lo que uno puede hacer a través de las políticas públicas recordemos que en virtud del artículo 48 de la constitución nacional el estado es garante para llenar todos los obstáculos que se puedan suceder para que esa igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectivo y este este estado garante obviamente debe estar estas políticas públicas respaldadas en un presupuesto que permita que esa igualdad real y efectiva esté respaldada a través de programas de políticas públicas pero con un presupuesto acorde para llevar adelante las mismas la pandemia de la violencia como una expresión cultural es la violencia contra la mujer es una expresión cultural o estamos siendo exagerados al abordar así el hecho voy a tomar la primera palabra que mencionaste cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de una pandemia en la sombra una pandemia que inclusive la organización unidad de la salud en el 2013 declaró que la violencia contra las mujeres estaba al casa alcanzando proporciones epidémicas sin embargo al ser igualmente un problema de salud pública no tiene el mismo tratamiento que la pandemia del COVID tenemos también cifras sin duda cifras negras cifras en la sombra habría que hacer esa misma operación aritmética que se hace con la pandemia del COVID por tanto requiere acciones urgentes y no solamente por parte del estado sino por la ciudadanía toda una ciudadanía que hoy por hoy y dentro de lo que es mi experiencia en estos últimos casi 16 17 años que estoy trabajando en violencia es una ciudadanía que que ya sabe de qué se habla cuando hablamos de violencia contra las mujeres que puede debatir todavía sobre el concepto sin embargo que hoy por hoy vemos que avisa cuando hay una situación de violencia no solamente en el ámbito intrafamiliar sino también la violencia con alcance a en el ámbito político imagínate lo que pasó lo que pasó en lo que pasó en la sede de lo voy a decir glorioso partido liberal radical auténtico tan locura lo que pasó y son expresiones de violencia y que pueden ser analizadas desde la perspectiva de la violencia de género en el sentido de que sean violencias dirigidas contra las mujeres por su condición de tal y para hablar de ello tenemos que tener en cuenta los roles y estereotipos que hacen que refieren esa conducta asimétrica ese estado social culturalmente aceptado de desigualdad y donde hay desigualdad Héctor va a ver violencia y esa desigualdad la libertad lo combatimos desde la escuela verdad desde la escuela en la malla en los hogares en los hogares el cuidado la construcción de una cultura de la paz es posible doctora y totalmente la medida que los hombres sean educados en la misma manera que son educadas las mujeres que las tareas de cuidado asignadas principalmente a las mujeres como un rol el cuidado de los hijos de los ancianos de los enfermos de la limpieza de la casa sea compartido que se entienda que la necesidad de que la mujer también tenga una representación no solamente a nivel de la casa sino a nivel de tanto del sistema público como el privado mujeres que representen en el legislativo en el poder judicial en la medida que estemos representadas las legislaciones van a ser más equitativas más iguales para hombres mujeres y la sentencia sin duda más justas finalmente en la construcción de un estado ideal de cosas tenemos que ponernos de acuerdo que la pandemia de la violencia de género no es una postura ideológica es la descripción de una realidad que deja familias destruidas que deja niños huérfanos que deja niñas huérfanas cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres y cuando hablamos de estos conceptos hablamos de garantías constitucionales que están establecidas de acuerdos internacionales que son ley de la nación donde el vocablo género no es una opción ya es un imperativo porque hablamos de sedado desde el año 1989 hablamos de belendo para desde el año 1995 el debate no debe ser sobre si es una ideología o no hablamos de un derecho constitucional y en un estado que se precia ser democrático y social de derecho la ley está por encima de cualquier debate y hay que cumplir entonces insisto en esto si seguimos debatiendo lo que hace a la pandemia de la violencia contra la mujer o a la cultura de la violencia para ser más amplios y poniendo digamos en el mismo escenario o a la par la persecución punitiva del estado ahí estamos equivocados no es el abordaje correcto absolutamente ahí llegamos después digamos tarde lastimosamente hasta hoy pareciera que se empieza por la punición por eso es importante fortalecer los mecanismos de prevención las instituciones comprometidas por esta ley 5777 en su abordaje funcionarios capacitados que las mujeres tanto del sector público como privado tengan un lugar donde ir a realizar sus denuncias y que se les crea sobre los principios rectores de la verosimilitud y la actuación en los principios de la debida diligencia pero es tarde estamos llegando tarde podemos tener un policía que protege a cada mujer víctima de la violencia pero esa mujer ya la sufrió sus hijos ya la sufrieron sus hijas ya la sufrieron y es interesante saber que una mujer puede tardar un promedio de 8 años en reconocerse víctima de violencia por eso es que la sociedad debe estar atenta y acompañar doctora lina salla realmente un placer y esperemos siempre tenerla para hablar un poquito y debatir dejemos de hablar de derecho de la mujer violencia tras familiar y punición del estado la punición del estado es cuando ya llegamos tarde debemos llegar como como paraguayos y paraguayas debemos llegar mucho antes gracias héctor y gracias por seguir hablando de violencia hace tantos años en tu programa y que es una medida también de prevención que de esto se hable el silencio es lo que no debe perdurar no estás sola lo único que puedo decir no estás sola ok a la vuelta al corte vamos a hablar con la distinguida politóloga nilsa maíz vamos a hablar con ella con respecto a otro aspecto que tiene que ver con relación al derecho de la mujer la inclusión política que se cree que hay no hay igual participación en la mujer política de enfrentar muchísimas cosas que no enfrentan los hombres a la vuelta este interesante abordaje con la doctora nilsa maíz otro aspecto que no solemos tocar en causas justas porque más que nada es un aspecto político principalmente es el derecho a elegir y ser elegidas de las mujeres la mujer política política y la dimensión que enfrenta al ser política estos aspectos que se engloban en lo que podríamos llamar los derechos electorales de las mujeres como un acercamiento vale bien ese título para hablar de este tema que es también una importante inclusión de las ciudadanas con ciudadanas nos acompaña la doctora nilsa maíz politóloga experta en la materia doctora entre otras universidades de la universidad complutense de madrid muchas gracias doctora por estar con nosotros bienvenida muchísimas gracias héctor por tener la deferencia de invitarme en este día tan especial que es el día de la mujer paraguaya es un día especial como decíamos al inicio es no para festejar es para recordar la dación de un grupo de mujeres llamadas las residentes pero que observando eso es un sacrificio de las mujeres que muchas veces no es revelado no es respetado no es reconocido ni mucha ni mucha ni mucho menos puestos en valor verdad a mí me gustaría héctor y audiencia que esta noche le diéramos un enfoque positivo al tema legal de las mujeres en la política nuestra constitución garantiza la igualdad verdad entre todos sin ningún tipo de discriminación la igualdad unión e igualdad son las dos últimas letras de nuestro himno nacional que todos siempre cantamos con mucha fuerza entonces podemos abordar abordar este tema de dos maneras de una manera negativa que no hay una ley que obligue a los hombres a meter paridad por ejemplo en la lista pero no hay no hay no hay la ley de paridad aquí no no se cumple esa ley no no existe ley de paridad lo que sí existe es y ahí vamos a ese lado a la manera positiva de que nuestro código electoral si permite por ejemplo que el 100% en una lista electoral sea de mujeres existe también en la misma ley un mínimo de 20% que obliga obliga para la lista un mínimo a las mujeres sí o sí no obliga a que yo si quiero ser candidata o quiero formar una lista con movimiento partido lo que fuere le de ese 20% a los hombres entonces si le damos el enfoque positivo podemos irnos de aquello de esperar que la ley obligue y pasemos a aquello que la ley permite a mí me permite la ley hacer una lista con 100% mujeres me permite hacer paridad yo puedo poner hombre mujer hombre mujer mujer hombre según considere verdad entonces me gustaría que mi aporte esta noche en el día de la mujer paraguaya sea ese enfoque positivo vamos a sacar el foco de lo que no obliga la ley y vamos a lo que permite si permite bueno entonces nosotros diríamos o vamos a ponernos en el argumento de que diríamos pero no nos permiten a las mujeres porque nos ponen en el mínimo porque se estableció héctor y audiencia una expresión que es cupo de las mujeres habrás oído eso todos lo hemos oído en el cupo fulanita se fue en el cupo de las mujeres ese cupo de las mujeres como tal no existe porque lo que existe es un mínimo a cumplir en esa lista las mujeres pueden ser cabeza de lista pueden ser de un líder de un movimiento político o de un partido político entonces eso a mi mujer me da la libertad de crear eso legalmente estamos hablando verdad porque después podemos hacer un análisis cultural y decir que podemos ponerle ahí rizar el rizo ver desde un montón de ángulos verdad pero si legalmente eso es lo que tenemos agarrémonos las mujeres paraguayas ni ande cuña paraguay a lo que nos permite la ley nuestro código electoral y tomemos el toro por las astas y animémonos a presentarnos también ahora bien como observar como como politóloga como como estudiosa de la materia que el hecho de que la inclusión electoral o cívica de las mujeres en lo que hace a la política en cuanto a elección de autoridades está muy lejos de ser la ideal y que a su vez eso refleja la desigualdad entre el hombre y la mujer ahora se desbloquearon las listas si es un ingrediente que tenemos que sumar a lo que estamos diciendo verdad si antes a mí me ponían en el número 9 y resulta que en mi movimiento había tres cupos si yo estaba en el 9 por más de que yo haya llegado a un número grande de votos por el sistema proporcional para la concejalía yéndonos a nuestro contexto actual de municipales verdad yo no entraba en ese caso ahora qué va a suceder y también vamos a darle un enfoque positivo porque porque si yo tengo un liderazgo auténtico tengo mis bases creadas hay gente que confía en mí porque finalmente esa crucecita que se ponía antes que ahora va a ser un clic en la pantalla ese eso es confianza lo que le lleva a uno a eso es la confianza verdad entonces estamos en esa oportunidad también de que se desbloquearon las listas y mirándolo desde un punto de vista positivo podemos decir ahora nuestra oportunidad es mayor porque si lo llevamos a un punto negativo también podríamos decir que pucha antes estábamos por lo menos en la parte obligada y si o si íbamos a entrar ahora ya no podemos decir desde un punto de vista negativo no pero no vamos a llevarlo al punto de vista positivo y aprovechemos también que las listas están desbloqueadas para aumentar nuestro liderazgo y para poder entrar eso respecto a lo que es la concejalía la junta municipal preocupa preocupa doctora que los principales líderes preocupa que el paraguay nunca haya tenido una presidenta de la república y preocupa que los principales las principales cabezas de los partidos o movimientos de este país sean hombres y no mujeres preocupa ahí si volvemos a lo legal no hay ningún impedimento para que yo nilza maíz si quiero me presente a candidata a presidenta de la república en el 2023 por decir la fecha más próxima o cualquiera de las mujeres que nos esté viendo ahora lo mismo sucede para diputada para senadora para si llevamos la mina la mirada al 2023 verdad entonces qué es lo que hay que hacer allí siempre manteniéndonos en el ámbito del legal que es el enfoque de causa justa verdad me animo yo quiero yo ser candidata a presidente de la república en el 2023 porque es importante aquí fijar el objetivo como todo en la vida verdad si yo soy una mujer a quien le gusta la política tendré que hacer mis pasos en la carrera política pero tu papel el papel de la mujer en la política con respeto a las grandes líderes partidarias que tuvieron los partidos tradicionales o grandes movimientos está relegada a la cara bonita disculpame lo que voy a decir está relegada a la cara bonita está relegada a la joven que reparte los afiches del candidato está relegada a estar en la primera fila de los famosos actos yo la veo no la veo presente no escucho la voz femenina en la política paraguaya no la escucho eso revela de que necesitamos mayor participación femenina en la política en el debate necesitamos mayor participación femenina en las candidaturas para comenzar para comenzar para que eso suceda yo mujer igual igual vos hombre necesitamos conocer nuestros derechos a mí me pasó experiencia que a uno le a uno que se dedica a la política desde el ámbito técnico o profesional va a decir es absurdo pero por ejemplo a la gente a mucha gente no le queda claro que para ser intendente es mayoría simple y para ser concejal es mayoría proporcional es algo muy básico entonces si partimos de ahí cómo vamos a ingresar si yo mujer creo que existe el cupo de la mujer que es el 20% y ya pusieron en los números correspondientes a las mujeres tampoco puedo seguir reclamando más porque yo creo que eso quedó allí porque ya se llenó verdad pero si yo conozco mis derechos y me digo a mí misma que pucha no yo soy capaz voy a presentarme a las municipales pero para eso que tengo que hacer allí tenemos al tribunal superior de justicia electoral que tiene su calendario establecido un cronograma que yo desde el minuto cero tengo que respetar y seguir verdad y hacer todo y ir el sacrificio verdad para eso de debo de haber abandonado otras cosas que podía haber hecho entonces si hago todo eso y si yo confío en mí porque normalmente la confianza en política nos notas que yo confío en mí misma entonces si yo logro la confianza de una gran parte de la gente porque no voy a ser presidenta de la república o gobernadora o lo que fuere y que no nos releguemos presidenta de una cooperativa lo que sea lo que sea ahora ponemos un ejemplo grande por por algo puntual verdad pero lo que sea absolutamente lo que sea pero yo debo animarme y decir que soy del partido tradicional tal no me están dando mi lugar perfecto creo mi movimiento dentro del partido que digo ya no me convence esto del partido rojo ni del partido azul que digo creo otro movimiento independiente creo un nuevo partido político lo que sea verdad sí entonces que que nuestras mentes se abran y que no no nos limitemos y que yo soy mujer y así nomás luego me van a llevar a repartir las empanaditas en los actos políticos que es el ejemplo que estabas poniendo es un ejemplo muy duro y tal vez hasta incluso injusto pero es algo que se ve lo que se ve claro entonces que nosotras nos animemos primero que conozcamos nuestros derechos somos iguales ante la ley el código electoral me permite a mí llenar mi lista de mujeres si quiero si yo soy igualitaria voy a decir no yo no quiero llenar de mujeres todo ni de hombres todo verdad entonces una vez que sabemos eso animarnos y hacer el proceso que conlleva porque no es que de la noche a la mañana voy a llegar a al objetivo que haya definido sino que es un proceso que tenemos que continuar ese proceso que debemos continuar es una modificación del pensamiento cultural porque yo te voy a tener a ver con el riesgo de ser injusto y de no ser una persona experta en el ámbito político por lo mío lo jurídico pero lo que yo puedo observar que el relegamiento el que a la mujer se le relega a papeles secundarios como una manera de sometimiento no se le permite a la mujer pero yo no tengo que esperar que nadie me permita nada porque yo no tengo que pedirte permiso para nada te voy a decir datos que tengo del 2015 esto está en la página web del tribunal superior de justicia electoral si alguien lo quiere decir lo quiere mirar en el 2015 para candidatura intendencia tuvimos 77 mujeres de las cuales 26 ganaron esas 77 mujeres suponían el 10,4 por ciento de la candidatura total de las candidaturas totales de las candidaturas totales de todo el país 250 municipios ganaron 26 qué porcentaje supone eso el 10,4 por ciento de los totales que ganaron entonces los números hablan verdad porque nosotros podemos hablar de la cultura que me decía manda tamo en la cuña cuñar en donde botamos hay todo lo que queramos verdad pero cuando vemos los números vemos que cuando existe participación los porcentajes se igualaron en 2015 tal cual después si te hago una comparación más con con el histórico desde el 2001 por ejemplo 2001 el 85 por ciento el 8,5 por ciento nada más era candidatura total para intendencia un 5 por ciento de los totales que ganaron eran mujeres ves que no hay tanta tanto desfase entre 8,5 por ciento y 5 por ciento 2006 9 por ciento de las candidaturas totales eran de mujeres 5,6 por ciento de quienes ganaron eran mujeres tampoco hay que se diga dios mío nadie le vota a las mujeres verdad en el 2010 el 10 por ciento ya era va subiendo ves que va subiendo va subiendo el porcentaje el 10 por ciento de las candidaturas eran mujeres al final el 7,6 por ciento de quienes ganaron eran mujeres o sea es es más fácil a las mujeres que se candidatan en este caso porque estamos en este ámbito electoral de municipales la mujer que presenta su candidatura a la intendencia tiene mayores posibilidades de ser electa lo que hay que hacer acá es animarse igual igualar el porcentaje de mujeres que presentan candidaturas a la cantidad de hombres que presentan candidaturas ahora ya están a ver no están definidas todavía precandidatura precandidatura la intendencia se puede medir cuántas mujeres en los distintos partidos han presentado su precandidatura vamos a medir eso héctor alegre cuando termine esto estos mismos datos que estamos haciendo ahora de aquí a un año vamos a hablar de lo mismo imagínate el próximo día de la mujer paraguay el próximo año y vamos a hacer la comparación 30 segundos para cerrar ya el programa y te agradezco mucho doctora nilza maíz el mensaje que quieras en este ámbito que es tu especialidad por favor el mensaje para todas las mujeres paraguayas ni a ni anima ya se aveñan de la cancha porque está demostrado estadísticamente que cuando nos lanzamos ganamos nilza maíz doctora es una placer querida hablar contigo bueno esto es lo que quisimos construir hoy en causa justa un programa especial dedicado exclusivamente a las mujeres de distintos ámbitos y como siempre no con respecto a la pandemia de la violencia de género la violencia contra la mujer debemos dejar de seguir llegando tarde estamos como ciudadanía como estado llegando tarde y como ciudadanía como sociedad ya no nos podemos permitir eso y como lo vuelvo a decir no está sola denuncia nos vemos el próximo día para hacer una edición más de causa justa realmente como siempre un verdadero placer